Aquí estamos ya con el video tutorial número 44 en esta serie donde estamos desarrollando un jueguito 2D y el día de hoy vamos a ver cómo aplicar la física a nuestros actores, es decir, a nuestro jugador y al diablito, ni más ni menos. Muy bien, pues vamos a comenzar. Antes de comenzar lo que te he de decir es que vamos a organizar. Muy bien, si tú seleccionas por ejemplo a tu prefab diablito, este que está aquí, cuando reproducimos, si te das cuenta de algo interesante, el diablito pasa por delante, por enfrente más bien del jugador, es decir, de Tito en este caso. Observa, y debe de pasar por la parte de atrás para que se vea bonito. Vamos a hacerlo entonces, seleccionamos nuestro prefab diablito y en esta parte de acá lo vamos a mandar a .08. Con eso es más que suficiente. La bronca es que si reproducimos nuevamente, seguramente tu diablito va a seguir apareciendo por enfrente de la torre. En este caso, vuelvo a repetir, el chavito corriendo, ¿no? Ahí sigue. Y es por una razón, por una sencillísima razón. A estos diablitos los desoba, este spawn diablito que tenemos aquí, entonces en Z también, exactamente en Z, lo que vamos a hacer, pues es obvio. Vamos a ponerle .08 también ahí. Y luego entonces, ya podremos reproducir y nos vamos a dar cuenta que ya nuestro diablito efectivamente ya aparece por atrás de nuestro jugador Tito. Ni más ni menos. Ahí está. That's ok. Muy bien. Aclarado el asunto, pues ahora nos vamos a ir a lo siguiente. ¿Qué es lo siguiente? Pues le vamos a agregar física a nuestros actores. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar a nuestro jugador, a nuestro objeto jugador, siempre el papá, no el hijo. A nuestro objeto jugador y le vamos a agregar un Rigid Body. Aquí en esta parte, Physics 2D, Rigid Body. Y aquí donde dice gravedad, escala de gravedad, lo vamos a cambiar a cero. No va a tener gravedad, vamos a suponerlo. Muy bien, ya le agregamos la gravedad, ahora vamos a nuestro prefab diablito, acá lo tenemos. Le acabamos de agregar un Rigid Body a nuestro jugador. Ahora a nuestro prefab diablito, vamos a arrastrarlo para cualquier lugar, vamos a suponerlo, por ejemplo aquí, mira. Ahí está, ya lo arrastramos. Ok, ya que lo arrastramos, vamos a aplicarle, más bien agregarle un Box Collider. Ya lo tenemos en esta parte de acá y le vamos a agregar un Box Collider. Physics 2D, Box Collider. Ahí está. ¿Qué vamos a hacer después de que le agreguemos el Box Collider? Le vamos a ajustar los valores de manera tal que quede el Collider. ¿Dónde es? Entonces en esta parte de aquí, por ejemplo, le vamos a poner, ¿qué será? Un 9, por ejemplo. Vamos a empezar. Bueno, antes de, en esta parte tiene un 1, si te alcanza, a lo mejor no lo alcanza a ver, pero tiene aquí en el centro un cuadrito que en realidad es el Collider. Entonces vamos a ajustarlo más o menos del tamaño que está el cuadrito, del tamaño de nuestro diablito. Vamos a ponerlo. Entonces le ponemos, por ejemplo, 9 y acá le ponemos 12 y ya queda prácticamente igual. El Collider queda del mismo tamaño que el diablito. Ya que lo tenemos así, ni más ni menos, le vamos a dar a aplicar. Ahora, este diablito ya no nos sirve. Simplemente lo vamos a eliminar. Pero nota que cuando seleccionamos a diablito, a nuestro prefab diablito, ya tiene el Box Collider en esta parte de aquí. De hecho, yo ya tengo dos agregados porque seguramente en algún momento le había agregado uno. Voy a quitarle uno, ¿no? Te lo voy a agregar. Le remuevo el componente. Aquí lo tenemos, es el Box Collider. Le voy a dar Save Send. Seguro a ti te aparece uno. Vuelvo a repetir, en algún momento yo le agregué uno. Y simplemente ahorita se le volvió a agregar otro. Ahí está. El asunto es que las coordenadas de X y de Y deben de estar en esos parámetros. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya después de que ya tengamos este show, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a seleccionar al objeto jugador. De hecho, acá lo tenemos. Lo seleccionamos. Y lo que vamos a hacer es asignarle un Box Collider 2D, lógicamente. Entonces, ya tenía el Rigid Body. Ahora vamos a seleccionarle Box Collider. Por aquí. Fisic 2D, Box Collider. Y hacemos prácticamente lo mismo que con el anterior. Nada más la diferencia es que ahora el Collider se lo vamos a hacer que quede en las piernas, más o menos. Y más o menos para que quede, para que quede en las piernas, vamos a ponerle, por ejemplo, aquí un menos punto 12, por ejemplo. Y acá le vamos a poner, por ejemplo, un menos punto 35. Y luego aquí en Size de X le vamos a poner punto 44, más o menos. Y en Y le vamos a poner algo así como punto 33. De manera tal que te quede un cuadrito como el que está aquí, mira. Esta sería la colisión. A lo mejor quieres tú que tenga más colisión, pues simplemente tendrías que poner otros valores más amplios. Muy bien. Ahora, ya que tenemos esto, en la parte del Rigid Body vamos a chequear Fixed Angle. ¿Para qué sirve eso de Fixed Angle? Muy sencillo. Cuando, por ejemplo, colisiona con algo, hace como una especie de que se cae, o vamos a suponer ángulo de colisión. Vamos a ponerlo así. El ángulo de colisión, ni más ni menos. Muy bien. Ya lo tenemos. Ahora, lo que procede es algo muy sencillo. Si ahora reproducimos a nuestra aplicación, vas a notar que el jugador ya colisiona. Observa. Por ahí va. Ya por ahí viene. Ahí viene un diablito. Nota que en cuanto se encuentra el diablito, ya tiene colisión. Mira. En cuanto se encuentra un diablito, ya tiene colisión. Ahí está. Ok. Vamos bien. Ya colisiona. Ahora la intención es que exactamente cuando colisione, pues vamos a... Vamos a tener un contador de colisiones para saber que, por ejemplo, a la primera vez que colisione, pues que se termine el juego. Va a ser medio extremo, pues, pero ya después tú decidirás qué hacer. Seguramente vas a tener mejores ideas que yo, perdón. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es irnos a nuestro script control jugador. Por acá lo tenemos. Y lo vamos a editar. ¿Qué es lo que vamos a hacer con nuestro script control jugador? Acá está. Ok. Lo que vamos a hacer en nuestro script es lo siguiente. Ya por aquí anda queriendo abrir el monodeblock otra vez cuando ya lo tenemos aquí. Muy bien. Lo que vamos a hacer es una cosa muy importante. Vamos a crear una nueva variable de tipo entero para llevarle un contador de colisiones. Por ejemplo, vamos a ponerle private, private, in, por aquí tenemos un ruidito medio extraño. Es por la, por la, estamos renderizando uno de los videos anteriores, pues. Y le vamos a poner aquí contador colisiones. Ahí está. Ok. Y las vamos a inicializar en esta parte de aquí. Contador colisiones. Contador colisiones va a ser igual a cero de entrada. Muy bien. Prácticamente aquí dentro del update no vamos a modificar absolutamente nada. Lo que vamos a hacer es crear. Aquí vamos a crear. 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 Crear el método para detectar colisiones. Ok. Pero por aquí le ponemos la L para que se vea bonito. Soy bueno como secretario y programador. También soy muy bueno, eh. Ok. Vamos a hacerlo. Hay un método que ya existe dentro de los jueguitos que se llama on trigger enter. Y 2D. Ahí está. Perfecto. ¿Qué es un trigger? Seguramente si ya llevaste cursos de bases de datos sabrás que un trigger es un disparador. Es decir, se ejecuta una acción cuando se dispara. Entonces, en este caso, cuando entre al disparador de tipo 2D, debe de hacer algo. Debe de contar. Debe de tener una acción. En nuestro caso, lo que va a hacer es ir contando las colisiones. Es decir, cuando se ejecute este método va a contar colisiones. ¿Qué recibe de parámetro? Pues un objeto de tipo collider. Aquí lo tenemos, pero collider 2D. La variable es lo de menos. Aquí tú le puedes poner colisión. Puedes poner de acuerdo a lo que mandan los cánones. Una variable aquí. Pues es del tipo. La variable que llevamos aquí en este parámetro es de tipo collider 2D. Muy bien. Ahora, dentro de, lo que vamos a hacer es incrementar las colisiones. Cuenta colisiones. Cuenta colisiones. Por aquí lo vamos a contar. Es más, se llama contador, ¿verdad? Pero es que no aparece. Contador colisiones. Va a ser igual a contador colisiones. Ahí está. Más 1. Así de fácil. Y ahora vamos a enviar un mensajito. Vamos a enviar un mensajito. Le vamos a poner debug. Regularmente cuando envies un mensajito a la consola. En algunos otros lenguajes, por ejemplo, como llave system.out.println. O print nada más. En C es printf. Aquí es debug. La clase debug. Y el método log. Que es el encargado de enviar mensajitos a la pantalla. Y aquí le vamos a poner. Mensajito entre comillas. El jugador. Han colisionado con un diablito. Pero diablito. Y le vamos a concatenar las colisiones. ¿Dónde las tenemos? En contador colisiones. Ah, qué escándalo, ¿verdad? Contador colisiones. Y le concatenamos por último la palabra peces. Ahí está. Ok. Esa es la línea de código como la debe de llevar. Y ahora esa misma, es más, la vamos a poner desde el principio acá en el start. Para que aparezca desde el principio. En la consolita cuántas colisiones lleva. Ahí está. Ok. Guardamos. Y lo único que vamos a hacer es asignárselo. Pero vamos a hacer algo mejor todavía de este lado. Vamos a desactivar. Es momento de desactivar a nuestro control jugador. ¿Qué te parece? Ahora vamos a desactivar este control jugador. Que ya no nos va a servir, digo, era como una prueba. Lo desactivamos. Si tú notas va a aparecer en grisecito. Como sabes que está desactivo porque no tiene el cheque aquí. Y ahora lo que vamos a hacer. Este. Es. A nuestro objeto jugador. Le vamos a asignar el script control jugador. Vamos para acá. Le vamos a poner los scripts. Control jugador. Ahí está. Y lógicamente vamos a copiar los parámetros que tiene acá. Ahí está. Control B. Y luego acá. Estos parámetros. Se los ponemos acá. De velocidad. Si no mal recuerdo. Tiene 10. Y en el nombre del jugador. Pues es obvio. Vamos a ponerle al propio jugador. Se lo arrastramos. Ahí está. Ok. Guardamos los cambios. Vamos a reproducir. A ver qué sorpresas y qué magia encontramos. De entrada. Aquí aparece. Mira. El jugador ha colisionado con un diablito. Cero veces. Aquí en la parte de abajo. En cuanto colisione con uno. Pues el contador va a incrementar. ¿Y es correcto? ¿Es correcto? Todavía no. Por una sencilla razón. Porque en la parte de nuestro jugador. Debemos de activar el list trigger. Es decir que actúe como disparador también. Como trigger. Si no lo activas. Pues no va a ocurrir la magia. Ahora. Ya lo tenemos en esta parte de aquí seleccionado. Simplemente le decimos que sí. Si es un trigger. En esta parte de aquí. Nada más dejenme el latino. Ahí está. Y ahora sí. Lo que vamos a hacer es. Ejecutar nuestra aplicación. Y se debe de hacer la magia. Ok. Ahí va bien bonito. Mi jugadorcito. Ahí está. Todavía no colisiona. Sigue diciendo que había colisionado cero veces. Ahí está. Ya colisionó una vez. Ya colisionó con uno. Con un segundo. Con un tercero. Y nota que si a ese lo libra. Pues a ese no lo cuenta. Únicamente cuenta. Cuando colisiona con un diabito. Magia. ¿Verdad? Magia. Finalmente. Al fin y al cabo. Magia. Ok. Ahí está. Perfecto. Pues. Como puedes darte cuenta. Pues es demasiado sencillito. Esto de las. De las. Este. De los triggers. De las colisiones. Y demás. Y ya en. En el próximo. Video tutorial. Vamos a trabajar. Con el. Game over. Que. Que va a ser eso. Simplemente que. Ahora en cuanto. Colisione con un jugador. Con un jugador. Con un diablito. Pues que se termine el juego. O ya después. Tú decidirás. Si después de 10 veces. Que colisione el juego. Con un jugador. Pues. Con un jugador. Con un diablito. Pues que finalice el juego. Pues hasta aquí. Dejamos este video tutorial. Número 44. Te veo más. Cerega. Recuerda que la práctica. Es al máster. Dale like. Si te agradó. Suscríbete. Y nos vemos. En los próximos. Video tutoriales.